Yo creo que soy entregada, versátil, tal vez demasiado exigente, no por lo que tenga que dar a los demás, sino por lo que me exijo a mí misma y también a los que trabajan conmigo y no lo sé, absolutamente convencida de mi trabajo y sobre todo de que mi trabajo para los demás es importante. A mí me gusta emocionar. Yo soy una actriz relativamente joven y a los 30 años cambié toda mi vida, cerré una tienda de artesanía y monté histrion teatro. Y para mí fue la mejor decisión yo creo que he tomado en mi vida. Además, ha ido bien. Siempre trabajo de texto. Intentamos buscar un buen texto, algo que decir. La emoción la necesitamos y en determinados momentos muchísimo más. Y creo que la gente o todos estamos por estar cada vez mejor, por decirlo de alguna manera, y por buscar las cosas que nos sientan bien. Yo la Juana en la corrala la hacía a la misma distancia que estoy ahora de ti. Estamos hablando de un metro. Si yo a un metro te estoy enseñando lo que estoy sintiendo, en el caso del personaje de Juana, después de 16 años de encierro y donde he perdido a mis hijos, a mi marido, no quiero ser reina y además de aquí no puedo salir, y tú me lo ves en los ojos, lo notas en mi voz y lo sientes cada vez que yo paso y te puedo rozar con el vestido, tú sales de otra manera. Independientemente de que la historia te guste más o menos, independientemente de que a ti Juana la loca te dé igual, tú sales de otra manera. Eso te lo aseguro. Lo sé. Este ha sido especial por este último premio andaluz porque inesperado completamente y es donde yo fundé la compañía en Andalucía y ha sido un reconocimiento de la gente de teatro. Yo creo que no es solamente, quiero creer, cada uno, no es solamente el personaje de Teresa en Teatro para Pájaros. Creo que es un trabajo de 19 años ininterrumpido en el escenario. Poniendo la verdad por encima de todo funciona y no hay más. Es un trabajo, es un trabajo. Aunque trabajemos con las emociones es un trabajo. No vayamos ni más lejos, ni mucho más, no tiene mucho más. Es así de difícil y así de sencillo.